Con las cámaras de dinámica 100.1 FM los trasladamos hasta su casa de habitación de Humberto Lainez, una persona nativa de la comunidad San Antonio de Flores, donde él lo relata de su tragedia que él vivió en ese momento, en un accidente de motocicleta. Al transcurso del tiempo de tres días, su vista se fue opacando hasta no poder ver. Él está necesitando de su colaboración económica, así realizar una evaluación médica y luego operación de su vista. En este momento él los relata. Sean bienvenidos todos a un nuevo video el día de hoy. Ahora sí, nos encontramos acá con Humberto Lainez, en lo cual nosotros les hablábamos acerca en el video anterior de que él tuvo un accidente y él ha perdido su vista. Y también, como les decía, necesita realizarse una operación y posteriormente siempre una evaluación médica. Y nos encontramos acá con él y él nos cuenta y nos relata la historia de cómo sucedió eso. Y también a la misma vez, para el final del video, siempre pedirles a ustedes de una colaboración económica. Y yo sé que juntos, todos nosotros, vamos a lograr el objetivo para la ayuda de este amigo vecino, nativo de aquí de comunidad. Y que la verdad es que aquí nosotros en Comunidad San Antonio de Flores, pudiéndonos ayudar unos a otros, lo más mejor que puede haber. Así que vamos a darle las palabras a Humberto. Buenas tardes, Humberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me siento alegre, primeramente, con Dios y con usted que ha venido. O sea, que ha hecho lo posible por venir. ¿Quiere que le cuente yo de donde me fui? Pues en la moto, ¿verdad? Sí. Hace cuatro meses que me accidenté con un muchacho en la montaña. Fue en la montaña, yo iba a ganar unos pesitos a la cuenta. Y lo más, haya trabajado alguna semana cuando él me invitó a que lo fuéramos a tomar un fresco. En una tarde y lastimosamente, cuando vamos allá para llegar a una quebrada, él me dice, primo, se me fueron los frenos. Pero ya cuando me avisó, ya vamos en el aire, en el barranco. Nos fuimos a un abismo donde estaba un montón de piedras. Y yo solo, o sea, que solo me di cuenta cuando iba en el aire. Solo mentí a Dios, yo, Dios mío, los matamos. ¿Y perdió el conocimiento usted? Perdí. Todo. Allí ya, cuando yo salí de allí ya no sabía. O sea que me sacaron a la calle unos tres muchachos. A él los sacaron entre, con dos mecates, la moto y él, al otro muchacho. Pero yo ya ni me di cuenta. Ya de ahí para allá yo, la vista ya cuando caminé, mejor me trajeron de la mano a una casa cerca ahí, donde trabajaba. De ahí ya no me di cuenta, ya no pude. Y de allá para acá me trajo un sobrino, hasta acá comunidad. Humberto, ¿verdad? Hablando respecto al accidente que usted tuvo, que estuvo, ¿verdad? En ese momento, tras que usted quedó inconsciente, en ese momento que usted ya recuperó y ya usted notó que en ese mismo momento usted quedó, perdió su visión. A los dos días ya se me fue mermando, se me fue mermando. Ya a los tres días ya no miré, ya cabal, ya le dije al cipote, vamos, los chitos ya es de balde. Porque yo boté bastante sangre, sí, porque como me rajé la cabeza, va aquí al lado derecho, aquí al izquierdo, que diga. Y aquí el codo, aquí la pierna, un teléfono que andaba Luis Estuco. Sí, como nos decía Humberto, ¿hace cuánto mes? ¿Hace cuatro meses? Cuatro meses, sí, cuatro meses, como en noviembre, ahí como el 15 por ahí. ¿El 15 de enero? Sí, de noviembre. Ah, de noviembre fue, ¿verdad? Sí, fue de noviembre. Y ya casi cuatro meses. Y fíjese que yo grabé, como le decía el video anteriormente, con la intención, ¿verdad? De que usted también, en este momento, estamos viviendo unos momentos tremendos, ¿verdad? Sí. Que en la cuestión económica es algo muy, está escaso, pues, como decimos el money. Sí, así es. Y entonces el motivo de realizar este video, Humberto, es para, también como vuelvo a repetirle, que vamos a lograr, con la ayuda de todos, conseguir una ayuda económica para que ustedes se puedan movilizar, ¿verdad? Porque cuéntenos, ¿qué es lo primero que le hicieron a sus médicos? Que se hicieron una evaluación, ¿verdad? Sí, sí. Y que al hacerse esa operación, usted, primero Dios, usted va a recuperar su vida. Sí, sí. Yo encontré un doctor aquí, nomás me mandaste, y me dijo, mire, hay solamente una operación en el Hospital San Felipe. Ellos lo van a operar, pero se necesita también, va, dinero para los exámenes y para, para el viaje de carro. Usted sabe que aquí es largo hasta allá, va. Y que si la gente, los amigos, de buen corazón, pudieran ayudar, mientras sea con algo, ¿verdad? Sí. Que no mucho, porque con un peso ya en algo, en algo, algo se va, uno ajusta el pasaje, porque usted sabe que las cosas están caras ahorita, ¿verdad? Sí, pero fíjese que, Humberto, verá usted que con la ayuda de Dios se va a lograr esto. Yo sé que sí. Siempre es lo más importante. Sí, Dios es lindo, Dios es grande, y Dios va a tocar aquellos corazones de las personas, de las personas buenas, pues. Yo confío en Dios. Así es. Para todos los amigos, ¿verdad? Que están viendo este video, en la descripción del video vamos a dejar la forma de apoyo, ¿verdad? La forma de donde usted pueda depositar o colaborar. Vamos a brindar un número de cuenta ahí también, y un número de Tigo Money para que puedan hacer de otros lados su envío para el apoyo del amigo Humberto Laine. Y vamos a mostrarles todo, cada depósito que usted realice, se lo vamos a mostrar, se lo vamos a publicar. Y en el momento que le recaudemos el fondo al amigo Humberto, se lo vamos a venir a entregar aquí, personalmente aquí, a la casa de él, para que luego ya, posteriormente, luego, a su familia se pueda movilizar, ¿verdad, Humberto? Y esto, si es posiblemente, entre más luego, mucho mejor. Sí. Aproximadamente, ¿cuánto? En unos cinco días, va, Humberto. Sí, sí, en unos cinco días. En unos cinco días, pues, podemos recaudar esos fondos, que sean unos granitos, como dice, granitos de arena, pero con poco, mucho, ¿verdad? Sí. Así dice que no da el que más tiene, sino que el que tiene voluntad. Sí, sí. Entonces, vamos a, en el nombre de Dios, evaluar esto, Humberto. Sí, yo le voy a agradecer, yo le agradezco a usted, al muchacho que anda allí, y así, pues, todos los amigos que van a apoyarme, y me han apoyado algunos, con poco, así va, porque aquí es tremendo el trabajo, ¿verdad? Y además, yo así como estoy, no puedo trabajar. Sí, es tremendo. Sí. La forma mía es pedirle a Dios que colaboren conmigo. Y luego decir algo, Humberto, no hay cosa más bonita que uno la vista, es algo muy importante. Uy, sí, era que me siento yo triste y humillado, pues, porque, de verdad, no ver es una cosa bien difícil. Yo le voy a decir, yo sé que, Humberto, aparte de que usted siempre es una persona que ha pasado full conectado siempre en los programas con Radio Dinámica, aquí estamos conectados, dice. Y ahí lo dije en el video, un gran fiel oyente de Dinámica 100.1. Yo siempre lo oigo, todos los días, y no lo puedo llamar porque tal vez no tengo saldo, y que me siento triste, pues. Sí. Porque no puedo pedir una música o una ranchera ahí, porque no me conviene, no es que pedísle a Dios. No, pero con la ayuda de Dios, Humberto, verdad, que todo se va a cumplir. Así es. Con la ayuda de Dios. Y entonces, ¿algo otro mensaje que usted tenga, Humberto, ahí para ir finalizando con el video? Solamente agradecerle a usted, a sus padres, a su familia, pues, todos los amigos de aquí de comunidad y amigas, niños y niñas, que le pongan la mano en el corazón, va, y me ayuden. Así es, Humberto, en nombre de Dios, así que todo esto se va a lograr, y ser positivos, como decimos, y usted va a recuperar su hijo. Ojalá Dios quiera. Ojalá Dios quiera. Porque esto se necesita lo más pronto posible, que usted se haga la evaluación médica y luego se haga la operación. Así es. Y se va a lograr. Ya muchas personas ahí han comentado que están dispuestas a apoyar, porque yo les prometí en el video que les íbamos a decir y les íbamos a detallar ahí, para que puedan hacer su colaboración, ¿verdad? Y así que Dios los bendecirá más de una gran manera. Dios los bendecirá a cada uno de nosotros. Así es. Que, como dice siempre en la Biblia, que así como damos, así como demos, así vamos, así recibimos, ¿verdad? Así es. Entonces, hasta aquí con este video, creo que está más claro, ya nos relató Humberto su historia, su trágica historia, ¿verdad? Para lo que lo conllevó a tener problemas con su vista. Y entonces, muchas gracias. Y en la descripción del video, como les vuelvo a repetir, ahí dejamos los métodos que usted pueda colaborar, los métodos de pago, de colaboración. Y así que para todos ustedes, muchísimas gracias, se los agradezco de corazón. Y así que, bueno Humberto, ha sido un placerazo. Entonces, estamos pendientes y el momento que vengamos a dejarle su ayuda económica, vamos a venir aquí a su casa, ¿verdad? Entregárselo en el nombre de Dios. Así es, yo le agradezco también a Dios y a usted, como le digo, y a toda aquella gente que coopere conmigo de buen corazón, pues que Dios los bendiga. Así es. Sean bien bendecidos. Bueno, muchas gracias Humberto. Vaya, vaya. Un placerazo. Igual. Un placerazo. Un placerazo. A usted y el amigo. Un placerazo. Un placerazo. Un placerazo. Un placerazo. Un placerazo. Un placerazo. CC por Antarctica Films Argentina